Este campeonato triple A fusión y nos vamos a otro de los top 10 que les debemos esta patada Noqueado Saruman después del contacto de Alan Extreme Excelente movimiento, uno de los rudos más dominantes de Naucalpan Y hablando de rudos que patean fuerte, Bobby Zavala Vaya manera de ensañarse con las patadas en contra de Stigma en la arena pueblo Bobby Zavala un gran rudo que viene pisando muy fuerte Por eso los grandes logros que ha conseguido a base de estas fuertes patadas Que golpe le dio ahí Stigma Momento número 8 Así iban a recibir a Namahage Pero después Stigma se lo iba a llevar con ese giro Y la DDT con un clavo a la cabeza de Namahage Momento número 7 Crazy Mary acaba con Ludark con este movimiento Rebotando en las cuerdas y cayendo sobre lámparas, sobre maderas Por cierto un gran abrazo a Ludark que hoy en su cumpleaños Muchas felicidades a Ludark Muchas felicidades a Ludark Este es el equipo de los estetas del aire Los nuevos campeones mundiales de tríos Máscara dorada, el valiente y místico Se lanzaban así por encima de la tercera cuerda Momento número 5 Gotita de plata en triple A fusión Este movimiento ligerito Este luchador cae con estos giros sobre la humanidad de Cartabrava Jr. Merecido el número 5 para Gotita de Plata Momento número 4 Así se lanzaba en la función a beneficio de Billy Boy Aerostar sobre Soul Rocker Vaya forma de jugarse el físico con lo chico que es la nena seca Budokan Momento número 3 en Japón en su gran participación en lo mejor de los super juniors Titán Demostrando el dominio de la tercera cuerda y el mortal hacia atrás para caer sobre su rival Movimiento arriesgado de Tapatío El momento número 2 La patada que le daba a místico Y después se lanzaba con esa estrella fugaz hacia afuera del cuadrilátero Vaya caída sobre Mephisto En la presentación de los estetas del aire Qué forma de lanzarse con esa estrella fugaz hacia afuera del cuadrilátero Muy arriesgado Momento número 1 Lo conocemos bien, Ricochet Cuántos giros da en el aire para caer sobre Titán Impresionante el movimiento de Ricochet 630 grados en el aire Y con eso se llevó la victoria sobre el mexicano Nos vamos a los momentos extra El grillo se llevaba la lámina que había subido el mosco Y por andarse metiendo en lo que no le incumbe Se lleve ese laminazo en la cabeza el grillo Es un trabajo muy difícil desde los referis Momento número 1 de Mascotas La manera en la que el Mige se integra a los rudos Qué distancia recorre en el aire para caer en pequeña plancha sobre el brazo de plata Bien por el Mige que está regresando a su mejor nivel Y tenemos momentos menos uno Mira Eterno jaló mucho la máscara por parte de... Ante su rival Barbarroja Y la jaló tan fuerte que se cayó Se fue de espalda el buen Eterno Por supuesto la burla de la gente que no perdona En la arena Naucalpan Centauro de Fuego Bueno si Astrón se vio mal en las cuerdas También Centauro de Fuego le echó ganas Trató de evadir a su rival Pero fue a dar a la lona También se llevó la rechifla por parte de la afición